Hola mis amigos futboleros, bienvenidos a Viralcito. Vamos a escuchar un pequeño fragmento donde el periodista relata brevemente el enfrentamiento México vs Panamá. Pues México aplastó 3-0 a Panamá, goleando en el minuto 40 Edson Álvarez y así poniéndole las cosas más difíciles a Panamá. Y apenas 3 minutos después con el segundo gol Julián Quiñones y aumentando así la diferencia. Y en el segundo tiempo en el minuto 67 con el tercer gol Ormelín Pineda, marcando el gol de la victoria. Es así como la selección mexicana clasifica la final de la Liga de Naciones con Kaká. Sin más preámbulos, escuchemos. México golea una decepcionante Panamá y el Jimmy Lozano calla bocas. Panamá contra México. Semifinales de la Nations League. El Jimmy arrancaba con Julián Quiñones, Henry Martín y sacaba a dos de los que parecían los titulares, como el Chucky Lozano y Santi Jiménez. El primer gol lo haría México. Al minuto 39, en tiro libre, Luis Chávez ponía un paso buenísimo para Edson Álvarez, que de cabeza remataba y ponía el 1-0 al 42. Julián Quiñones anotaba con asistencia de Henry Martín. Se ejecutaban los del América, aunque habían marcado fuera de lugar y tras una revisión en el bar, daban por bueno el gol. Panamá llegaba y Ochoa hacía un par de atajadas importantes. Y al 66, Orbelín Pineda iba a meter un golazo. Recibía solo y con un tiro bombeado ponía el 3-0, marcador que se conservaría hasta el final del encuentro. Gana México bien contra Panamá, como tenía que ganarle. Y el Jimmy que había sido criticado justo antes de iniciar el partido por la alineación, al final le salió bien. Por ahí Julián Araujo, Antuna, el Chucky, fueron los que quedaron a deber. México tendrá la revancha contra Estados Unidos. El día domingo se juega la final de la Nations League. Bueno chicos, con esta victoria ante Panamá, la selección mexicana selló su pase a la final de la Liga de Naciones. Y ahora con el grupo dirigido por Jaime Lozano, se estará enfrentando a Estados Unidos. Este será todo un reto para México, pero nada imposible para el tri, ya que vienen demostrando que están preparados para enfrentarse a cualquier rival. ¿Cuáles son tus impresiones acerca de este enfrentamiento? Déjame saber en la cajita de comentarios, no olvides suscribirte a Viracito y hasta la próxima.